¡Hola familias! ¡Bienvenidos a FamilyTuber! En el vídeo de hoy, ¿dónde vamos? Nos vamos a Galicia. Ya hemos finalizado nuestras vacaciones por Asturias. Que vaya vacaciones, ¿eh? Y vamos, sí, sí, unas vacaciones impresionantes. Y ahora vamos de camino a Galicia a ver a unos familiares. Seguramente ya los conocéis, ¿no? Seguro que sí. Habréis visto su canal, ¿no? Son Bego y Jordi. Del canal Momentos Divertidos. Que vivían muy cerquita nuestro y se vinieron a Galicia. Después del confinamiento se vinieron a Galicia a una casa rural. Han cambiado su vida por completo. Vivir en una gran ciudad, acabar en una aldea. Un cambio radical. Y vamos a ver qué nos cuentan, dónde viven y cómo viven allí. Y qué es lo que hacen. Así que si lo queréis ver, nos vayáis. ¿Vamos allá? Venga, vamos allá. Bueno, como podéis ver, vamos a llegar de noche. Estamos en una parada y tenemos por aquí a Miquel. Hola, Miquel. Hola, papá. ¿Cómo va el viaje? Bien, dormido. Llevamos un ratito de viaje ya, ¿no? Por aquí está Leo. ¿Qué, Leo? Nada. ¿No quieres estirar las piernas? Bruno sí, dile, papá. Y Bruno sí. Por cierto, acabamos de bajar el descenso del Sella, en el río Sella, con kayak. Y yo voy un poquillo cansado, pero bueno. Tú también. Sí, tú también, pues has estado tres horas durmiendo. Lo único que llegaremos con poca luz y a ver la sorpresa que le damos a Bego y Jordi. Por cierto, Luasel y Jerome, que son los hijos de Bego y Jordi, no saben que vamos. No se lo esperan. Así que se van a llevar una gran sorpresa. ¿Quién asoma por aquí? ¿Un ratoncillo? Venga, estiramos las piernas un poquito y nos ponemos en marcha. Ya estamos llegando. A ver, nos queda nada, ¿eh? De momento, esto está asfaltado. Tampoco lo veo tan mal. Bueno, está bien. Por ahora está bien, ¿eh? Me veo un pueblecito bastante mono. Ya la estamos liando. Ahora, de golpe pone 13 minutos para llegar. Pero si ponía 6. No lo entiendo. Y esto ya se está oscureciendo bastante. Pero, pero a ver, mirad cómo va. O sea, aquí es bosque. No sé yo. Dice que gire por aquí. Continúa un kilómetro. ¿Un kilómetro por aquí? Llámalo, porque yo esto no... ¿Voy a llamar? ¿Voy a llamar a Bego? Esto ya se complica, ¿eh? Seguro que es aquí, papá. Uy, no lo sé. He visto algo por ahí, ¿eh? He visto algo por ahí. ¿Cómo? Algo se ha movido ahí. A ver, papá, no te montes película, ¿eh? Ahora pone 12 minutos. Pero es que ponía, ha pasado de 7 a 12, a 13. Y 13 es un número que, ojo, ¿eh? Todo cada vez está más arriba. ¡Hola, Bego! Estamos por aquí. Pues mira, estábamos a 7 minutos, nos ponía. Y de golpe nos ha cambiado y nos pone que estamos a 11. Y nos ha metido aquí en la montaña, pero... A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde habéis entrado? Hemos entrado por un pueblo muy bonito, así asfaltado y que estaba muy bien. Pero de golpe nos ha metido por la montaña. Un pueblo bonito y asfaltado, pero ¿no sabéis cómo se llama? Eh, no. Escúchame, mándame la ubicación en tiempo real. Bego, que me veo durmiendo en el coche, ¿eh? Me pone 10 minutos. Que no... De verdad, ¿eh? No dame la ubicación en tiempo real. Ya te... Ya me tengo donde ando. Vale, vale. Hasta luego, adiós. Bueno, ya habéis escuchado, Bego. A ver, a ver por dónde andamos. Mira, aquí hay una ermita. Bueno, hay una ermita. Pero vamos, que está todo bastante apagadito. Yo no sé si es que en vez de ir por una carretera más... Más recta nos ha traído por el centro del pueblo o no. Mira, nos dice que entreguemos por ahí. ¿Seguro? Yo creo que el GPS nos está haciendo dar la vuelta por todo el pueblo porque me habré pasado una salida y nos devuelve al principio. Bueno, pues a ver qué nos dicen. Tener cuidado en esa carretera, ¿eh? Que es muy estrecha. Y pues pueden salir... Se me ha cruzado un zorro ahora mismo, un zorrito. Un zorrito, claro. Por eso, tened cuidado que nos salen animales. Vale, vale. Vale, vale. ¿Eh? Vale, vale. Pero si estamos en el mismo sitio, hemos dado la vuelta. Pero es que nos ha hecho dar la vuelta. Tú tiras la carretera recta, para adelante. No la sueltes hasta que entres al siguiente pueblo. Pero si ya lo ha hecho y me ha devuelto al mismo sitio. Bueno, parece que llegamos. Sí, parece que estamos llegando a algún sitio ya. Carreteras estrechitas. Ahí vemos casa. A ver si... Menos mal que está aquí el GPS, que si no... Si no es por el GPS no llegamos, vamos. Mira la izquierda. ¿Qué va, qué va? Gira a la derecha. Yo no llegaría... Mira, mira, mira lo que hay aquí. ¡Ah! ¿Quién es aquí? Uy, hay que hay gente... ¡Hola! Nos hemos perdido. ¿Qué nos ha perdido? ¿Qué nos ha perdido? Buenos días. ¡Hombre! Vaya, que nos ha venido un coche de frente y como la calle es muy estrecha, ¿quién será? ¿Pero dónde vas, vecino? Por ahí no es. Es que acabamos de llegar y nos hemos cruzado con ellos porque vamos a ir a cenar. Y bueno, pero está Jerón y Loasel gritando. ¿Qué pasa, Jerón? ¿Cuánto tiempo, hijo? Muy bien. Perdón, lo que me importa es que vamos a jugar al Fortnite todos juntos. ¿Cómo al Fortnite? ¿Eso es lo que quieres? ¿Cuánto tiempo? ¡Eso, hijo, hija, guapas! ¡Guapas! ¿Cuánto tiempo, hijo, hija, guapas? ¿Cómo estás? ¿Qué, Jordi? Pues, ¿cómo? Nada, muy bien. A veros. Bueno, familias, por fin hemos encontrado a Bebo y a Jordi. Hemos llegado al destino y, como os hemos dicho, vamos a ir a cenar. Luego, si hay luz, os enseñaremos la casa. Y si no, mañana la veréis. Se llama Salón Comedor. ¡Qué buen nombre! Salón Comedor. Hola, Salón Comedor. ¿Podemos pasar? Por eso tienen menos pelo ahora, ¿no? Un momento. Sí, el Bruno se acaba de despertar. Se acaba de despertar. ¡Madre mía! Lo que te han puesto aquí. Menudo platazo. Pero no había pedido solo huevos con patatas. Sí, solo había pedido huevos con patatas, pero le han puesto ahí carne también. ¿Lo han visto muy amadito? Sí, lo han visto delgadito y le han dejado ahí un poquillo de carne. ¿Y tú qué, Miquel? Yo, mira, estaba aquí con la consola. ¡Anda, Guachelle! Y a mí me han traído una tapita de ensaladilla. Perdón. Madre mía. Menuda tapita. Una tapa. Ahora después viene a la comida. Es una tapita para entrar. Madre mía. Más digestivo, ¿eh? Vamos a regresar con unos kilos de más, ¿eh? Pero, pero... Esto se avisa. Pero a ver. Yo he pedido... Mira, se me traba hasta la lengua. Pero que... He pedido un melón con jamón porque quería algo ligero. Digo, bueno, va. Una chuleta pequeñita. Digo, vale, venga. Vale, una chuleta pequeña. ¿Pero habéis visto esto? Pero es que le ha puesto la cabra entera. Mira. La cabra, no. La vaca, la vaca, la vaca. Madre mía. Pero, mira mi mano. Bueno. Eso me gusta. Es que hay que comer pescado. Pero, ¿manso? Tú no has dicho que ibas a ir con unos kilos de más. Pero yo no de los kilos, unos de más. Nos vamos a ir caminando. Pero sí, voy a... Mira, mira, yo tampoco. No es tan grande. No es tan grande. Mira mi cabeza. Madre mía. Jordi, ¿qué quieren ir andando, no rodando? El tanque, no sé si va a subir la cuenta con nosotros. Madre mía. Bueno, familia. Ahora diré a ver si no lo voy a conseguir. Sócate, papá. Florina, te digo que tú. Sí, que puedes. No, esto no es crónicas carnívoras. Ve llamando a la ambulancia. Ya os adelanto que no he podido con todo el chuletón. No hemos podido. Yo ni con la mitad. Y ahora, para colmo, postre. Mousse de fresa. A Brunito le ha gustado, ¿eh? ¿Te ha gustado el mousse de fresa? Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué me gusta? A Brunito le ha gustado. Bueno, mirad todo lo que trae para dos días. Somos cinco personas. No es para dos días. Venimos de Asturias. Bueno, para una semana. Somos cinco personas. Igual te tienes que poner un bañador que te tienes que poner una chaqueta porque hace frío. Porque si somos cinco personas no hay que traer una maleta por persona. ¿Y te la hemos traído? No, pero tú quieres traer una maleta. No, se han traído hasta las almohadas. Cuatro almohadas se han traído. Mira, mira. Porque las almohadas son sagradas. Las almohadas cada uno de ellos llevan las suyas. Pues ahora, a las tantas de la noche, a descargar maletas. Como si se acabara el mundo. Pues si parece que venimos de mudanza. Uy, mirad. Vamos a dejar algo aquí porque no me voy a subir todo hoy. ¿A qué sé, Bruno? Que la mamá está como una regadera. Vamos a la villa de Jordi, ¿vego? Sí. Bueno, vamos a ver si nos instalamos. Y está aquí el Atreyu. Ya. Atreyu. 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 A ver, a verlo, Miquel. Míralo. Mira, la carita de Bill. Esclavó a su papá. Míralo. Muerde igual que su padre. Uy, 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 uy. Qué bonito es. Qué pequeño. ¿Cuántos años tiene? Se va, se va. Bueno, mañana con luz lo enseñamos mejor, pero es que es clavadito a Bill. Buenos días, familia. Hemos amanecido en casa de Bego y Jordi. Hemos dormido bastante bien, ¿no? Súper bien, hemos dormido. Teniendo en cuenta la habitación de invitados que nos han preparado. Han tenido un detallazo, ¿eh? Está un poquito de serie, está un poquito de origen. Te levantas con la espalda como nueva. Yo he dormido aquí encima. Bueno, no es esto. Así es para que veáis cómo estaba la casa de Bego y Jordi cuando entraron, más o menos. Pero, bueno, si habéis visto sus vídeos, veréis que la casa estaba bastante de origen. Y ahora vamos a ver, pues, cómo está su casa hoy en día. La han reformado ellos. Bueno, la están reformando. Y está quedando bastante bien. Nos ha sorprendido, porque ellos no habían hecho nunca nada de esto. Bueno, pues mirad, esta es la sala de estar. Y aquí tenemos a Jerome y a Miquel, que, como siempre, pues ya a la que tienen un momentito, esta gente ya se pone a jugar a los videojuegos, ¿a que sí? Sí, papá. Ay, bueno, vamos. Después por la tarde vamos a jugar al Fortnite. Sí, ¿no? Por la tarde vais a jugar al Fortnite, cómo no. Y a acompañarme. Vamos a ver su zona de trabajo, dónde graban, que seguramente tendréis curiosidad. Mirad, este es el plató de un youtuber. Se suelen aprovechar las paredes, como ya lo he visto muchas veces, y de una habitación pues sacas varios, varios decorados. Aquí está el decorado de momentos divertidos. Este es el decorado de momentos divertidos, ¿no? Y el de allí, sí. Y el de allí es el de Be One. Bueno, es que no hace falta que os lo diga, ¿verdad? Porque seguramente muchos de vosotros ya lo sabéis. Mirad el techo, qué bonito les ha quedado. Han aprovechado las vigas originales y ha quedado entre blanco y vigas. Me encanta, está muy chulo. Bueno, y como podéis ver, esto está lleno de focos. Estos focos no son muy caros, los podéis encontrar en Amazon. Si os gusta esto de YouTube o redes sociales, fotos y todo esto, y no sois expertos como nosotros, que tuvimos que aprender sobre la marcha viendo tutoriales en YouTube, pues estos son unos focos que son bastante económicos, con bombilla de bajo consumo. Y aquí tenemos los focos LED. Todo esto, bueno, y ahora los aros estos también LED, que también están muy de moda. Todo esto ya lo explicaremos en tutoriales. Algún día os haré algún tutorial de cómo empezamos en Miqueltube y cómo fuimos aprendiendo cositas y un poquito esto, por si os explica la curiosidad sobre esto. Pues vamos a dar una vuelta, ¿no? A ver qué nos enseñan por aquí, de Galicia. Sí, vamos a ver, que nos hagan de guía turísticos. Vamos a ver un poquito Galicia. ¿Nos acompañáis? Venga, vamos. Mirad, familias, este es el camino que recorrimos anoche, a oscuras. Bueno, viéndolo hoy de día, cambia la cosa, ¿eh? La verdad es que anoche nos dio un poquito de cosa, ¿eh? Pasar por esta carretera tan oscura. Pero es que mirad, es que hoy cambia, ¿eh? Durante el camino, por el camino, he parado un momento, porque mirad lo que hay. Hay señalizaciones del camino, de la ruta, del camino de Santiago. Hay carteles por todo el camino que te van marcando la ruta. El camino de Santiago, la ruta del camino de Santiago, para los que no lo conocéis, que no soy de España, es un peregrinaje, una cosa que se hace tradicionalmente, que es ir caminando hacia la catedral de Santiago, que está en Santiago. ¿Qué, chicos, os animáis algún día? No. ¿Os venís? Os pongo en venta la Playstation en Wallapop, ¿eh? No voy a decirte lo que quieras, que no vamos a ir. Bueno, pues nos hemos venido a visitar el pueblo de Cualedro. Como podéis ver aquí, las casas son de piedra. Son casas con muros de un metro de ancho. Y hoy están de feria, como le llaman, ¿no? Que hacen feria los días 5 de cada mes. Y tenemos, pues eso, puestecitos con ropa y con comidas tradicionales embutidos de aquí, de la zona. Ahora vamos a ir a un sitio donde hacen pulpo. Ahora lo veréis. Como podéis ver, esto es piedra, ¿eh? Pura piedra. Esto hace que, tanto en invierno como en verano, conserven muchísimo la temperatura dentro de casa. Aquí tenemos a Jordi haciendo cola para comprar pulpo. Y aquí tenemos a la pulpera preparando el pulpo. Van en una furgoneta de pueblo en pueblo, de feria en feria, y venden el pulpo. Lo cuesen ellos mismos. Ahora lo veréis. ¿No quieres picante o dulce? No quiero ver yo. ¿Y tú bego? Yo también picante. ¿Picante? Sí, yo también. Voy a por el picante. ¿Tú también quieres? Sí, pulpo, no sé. ¿Y tú bego? No quiero. ¿Y tú? Hola, chicos. Hola. ¿Cómo estáis? Aprovecho. Gracias. Bueno, pues ya tenemos la tapa de pulpo. El mejor que he probado en mi vida. Bueno, ya vine aquí hace dos años y es el mejor que hemos probado en ningún sitio con diferencia. La tapa, por cierto, ocho euros. Gracias. Tengo las formas y... Es lo que tiene esto de grabar por todos lados. Bueno, como podéis ver, Bego y Jordi es que ya son autóctonos de la zona. Ya son residentes de la zona. Ya son residentes de la zona. Se han adaptado perfectamente. Sí, está bueno, sí, la verdad que sí. Que es muy, muy rico. Vamos, como que os habéis venido a vivir aquí. Solo por el pulpo, ya te digo. Y yo que vengo a visitarlos, pero por el pulpo también, ¿eh? ¿No? Bueno, y acaban de traer el plato de los peques. Mirad qué platazo para los peques. Chicos, los vais a hacer grandes, ¿eh? Venga, a comer. Dejad ya los videojuegos. Que no me han dado la comida todavía. Vira, a comer. Voy a probar las patatas. Riquísimas, ¿no? Bueno, estamos de vuelta a casa de Bego y Jordi. Vamos por el camino que pasamos anoche que estaba tan oscuro. Y mirad lo que tenemos aquí. Mirad cuántas vaquitas tenemos por aquí, pastando. Y por aquí tenemos un montón de vaquitas más. Ahora entendemos por qué se come tan bien por aquí. Sí, sí. ¿Has visto a la ranita? Estamos en una fuente subterránea. Mirad qué bonita. Es la fuente de donde sacaban el agua aquí en el pueblo. Bueno, aquí lo pone, fuente, ¿no? Supongo que se llenaban los abrevaderos estos para que viniera a beber el ganado. Y la fuente está aquí. Un agujero en la plena roca. Pero Bego, que ahí había una rana nadando. ¿De verdad vas a beber de ahí? Claro, si eso es agua de manantial, chaval. Una cosa es que me enseñen la fuente para el vídeo y me digan que aquí bebían. Escucha. ¿Tiene algo esta agua? ¿Va a beber de ahí? Hombre, por supuesto. Yo quiero. Está bastante clarita. Bebe, hijo. No bebas de eso. Está súper clarita. Yo no bebo de ahí, ¿eh? ¿Tú vas a beber? Yo ya he bebido. ¿Has bebido? Pero si había una rana nadando ahí. Nada, mira. ¿Qué te crees que la rana ha ido al lavabo? ¿Qué? ¿Estás bebiendo meados de rana? Está buenísima. Yo no bebo. Que luego me duele la barriga. No crees que ha habido por ahí una serpiente. ¿Ha visto una serpiente? Habrá, porque si hay rana... Vienen a comer sola. Mira, se ha movido algo por ahí, ¿eh? Vámonos, que ahí se ha movido algo. Venga. Sube al coche. Yo creo que eso es una serpiente, ¿eh? No, no. Bueno, pues ya hemos llegado a casa de Bego y Jordi. Ya está. Yo creo que el vídeo por hoy ya está bien. Se nos está alargando un poquito. Aquí tenemos a Treyu, que nos ha venido a recibir, que está guapísimo, que es el hijo de Bills, de nuestro gato Bills. Que lo adoptamos, a gatito Bills. Bueno, familias, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis darle al link, al me gusta y a compartir. Adiós. Adiós. Y adiós, Treyu. Adiós.